¡Hola a todos! Yo soy Rocky y les doy la bienvenida a este nuevo video de actualización del canal. De fondo estarán viendo unas partidas de Overwatch, pero no se preocupen, el video no trata de Overwatch. Bueno, básicamente subo este video porque en las últimas semanas no he podido subir ningún video, o bueno, no he subido ningún video, y muchos de ustedes han estado preocupados, así que bueno, básicamente es para comentarles lo que está sucediendo, para decirles que no se preocupen, que no voy a dejar Destiny, ni voy a dejar YouTube, como se rumora en internet cada vez que no subo un video, así que no se preocupen chicos. Bueno, básicamente, ¿por qué no he estado subiendo videos? Bueno, ya la mayoría de la gente que ha estado en mis streams lo sabe, y es que en las próximas semanas, o más o menos a finales de junio, voy a estar yéndome de vacaciones a Estados Unidos, y voy a también pasar unos días por México, pues bueno, básicamente es lo que voy a estar haciendo. La idea de este viaje no es ir a conocer a nadie, sino simplemente ir a descansar, ir a pasear, ya que básicamente como hace 5 años no tengo unas verdaderas vacaciones, entonces pues bueno, esta es la idea de este viaje, la idea es simplemente ir a descansar, ir a conocer, ir a comprar muchas cosas, y pues bueno, entonces ¿por qué no he estado subiendo videos? Bueno, básicamente es porque necesito dinero para ir a comprar cosas a Estados Unidos, entonces he estado trabajando, también necesito alrededor de 400 dólares para la guardería de mis dos perros, mientras se quedan acá, tengo que dejarlos 3 semanas, y pues bueno, van a estar 3 semanas al cuidado en una guardería, y me cobran más o menos 400 dólares, por lo tanto pues entenderán que no tengo todo ese dinero, así que he tenido que trabajar bastante para poder conseguir todo esto, y obviamente poderme ir tranquilo a vacaciones. Bueno, ¿y qué va a suceder durante estas semanas en que esté en vacaciones? Bueno, voy a dejar algunos videos programados, van a ser videos diferentes, obviamente no voy a poder hacer videos como los de Shure, no voy a poder hacer Show Me The Exotic, no voy a poder hacer todos estos videos y estas series a los cuales ustedes están acostumbrados, entonces voy a hacer otros videos, voy a hacer más bien videos como de opinión, gameplays, cosas así, y voy a intentar, no les prometo nada, que voy a poder hacer tal vez algunos vlogs de mi viaje, entonces pues no les prometo nada porque no sé cómo voy a hacer el internet, no sé cómo voy a tener la posibilidad de subirlo, si voy a poderlo hacer, si voy a tener un computador para editar o todo eso, entonces pues no les prometo, pero voy a intentarlo hacer así. Entonces, pues bueno, básicamente eso es lo que van a poder ver en las semanas finales de junio, entonces ya después de como el 20 de junio más o menos, pues comenzarán a ver unos videos diferentes, como les digo, gameplays, como les digo, videos más de todo para que ustedes compartan su opinión, y de esta forma, entonces bueno, para que lo tengan en cuenta y no se preocupen si no ven videos en ese momento. Ya en estos días, pues ya tengo, digamos que los contratos con los clientes, y voy a estar trabajando también bastante fuerte, así que tampoco van a ver demasiados videos, ni un video diario, ni cosas así, pero sí voy a tratar de comenzar a subir más videos, digamos que de lo que está sucediendo en este momento, que ahorita pues básicamente ese es el primer video que subo hace varios días. Así que esto es para que no se preocupen, para que entiendan qué es lo que está sucediendo, y también para que se preparen después cuando me vaya de vacaciones. De todas maneras, yo les voy a hacer otro video más adelante, les voy a explicar a dónde voy a ir, qué voy a estar haciendo, para que ustedes sepan más o menos, y como les digo, voy a intentar hacer videoblogs para tenerlos informados y para subir algunos videos al canal, para que el canal pues no se quede sin absolutamente nada por tres semanas. Bueno, ahora qué va a pasar con los streams o con los directos, como ustedes saben, acostumbraba a hacer streams o directos de jueves a domingo, casi todos los días, y pues por bastantes horas. Entonces, pues bueno, la idea de ahora es que tampoco voy a hacer tantos directos, tampoco creo que todos los días o digamos de jueves a domingo, porque necesito tiempo para trabajar y también necesito tiempo para hacer los videos que les estoy comentando, que les voy a dejar para que aparezcan, digamos que momentáneamente, durante las semanas en que todavía voy a estar de vacaciones. Entonces, pues voy a, digamos que a regresar a los directos, pero no van a ser tan seguidos, ni tampoco van a ser de tanto tiempo. Entonces, esto es para que lo tengan en cuenta, yo sé que teníamos una gran comunidad ahí en Twitch, y eso me alegra mucho, entonces pues bueno, ya saben chicos que después de que regresen mis vacaciones, pues todo va a regresar a la normalidad. Pues bueno chicos, básicamente esto es lo que les quería comentar con respecto al por qué no he subido videos últimamente. Sé que en internet, de hecho en los comentarios de mis videos, se decía que iba a dejar YouTube, no sé qué, un montón de historias y de cosas que no son ciertas. El día que yo vaya a dejar YouTube o el día que no quiera subir más videos, personalmente voy a hacer un video y les voy a explicar o les voy a decir cuáles son mis razones por las cuales lo voy a dejar de hacer. De resto no se preocupen chicos, simplemente si no subo videos es porque tengo que trabajar o alguna otra obligación, entonces pues no hay ningún problema. Entonces pues nada muchachos, me gustaría también que me dijeran en los comentarios y también les voy a dejar una encuesta en la descripción del video, si les gustaría que subiera Overwatch al canal, es un juego que tengo pensado comprar, me divertí durante la beta, me divertí bastante y como les digo pues me gustaría tal vez subirlo, pero pues me gustaría también conocer su opinión. Así que me pueden dejar en los comentarios si les gustaría que subiera Overwatch, también dejé una encuesta en Strobel, ahí en la descripción del video, entonces pues simplemente tomen su decisión y bueno, estaré pendiente a sus comentarios. Entonces pues bueno chicos, yo aquí ya me despido, espero que les haya gustado el video, por supuesto no olviden comentar si les gustaría que trajera el juego Overwatch o que otros juegos les gustaría que pusieran el canal, entonces pues bueno, ahí lo pueden dejar en todos los comentarios. Entonces pues bueno muchachos, espero que les haya gustado la partida de fondo de Overwatch, un abrazo para todos y nos vemos hasta la próxima.